de una boina. Déjenme que voy a hacer mi cuento. Ya saludé, hice todo esto porque la tenemos una persona nueva que parezca que nos queremos. Pero vamos con el cuento de viernes. ¿Les parece bien? El inquietante significado de encontrar dinero en la calle. Yo creo que muy pocas veces me pasó en mi vida que encontré dinero en la calle. Puede ser que encuentre un billete de 100 pesos, de 500, de 1.000 en un pantalón que no me pongo hace 10 años. Debe ser una de las cosas más... Una tuca. Debe ser una de las cosas más maravillosas que me ha pasado. Pero encontrar plata en la calle, nunca. Este hallazgo puede simbolizar buena suerte, riqueza y abundancia. Dicen los expertos que encontrar dinero en la calle son nuestros ángeles enviándonos una señal. Si te pasó alguna vez o no te pasó nunca, la diferencia es abismal. Porque parece que a los que no le pasan tienen unas vidas de mierda. ¿Alguna vez encontraste plata en la calle? Nunca. ¿Alguna vez encontraste plata en la calle? Bueno, yo tampoco. Pero dicen que, aunque sea una moneda de un peso, que sí, todos encontramos una moneda de un peso, son los ángeles guardianes intentando comunicarse con nosotros de distintas maneras. ¿Entendés? Dijo Pity, la numeróloga, que encontrar desde una moneda de 50 centavos a un billete de 2.000 pesos. Todavía no tenemos el de 10.000, lo vamos a tener el mes que viene. Es el número angelical 444-888. A mí cuando leí 444 dije, me das tu teléfono en 444, 444, 444. También es una forma material de encontrar un futuro promisorio. ¿Qué significa? Significa que sos una persona afortunada va a pasar algo en tu vida que te va a superar un momento difícil. Debido a que el dinero es el símbolo de nuestra propia suerte, se recomienda no rechazarlo cuando te lo regalan o cuando lo encontrás. Sea mucho o sea poco. Hoy tengo una moneda. O sea, quedártelo, no devolverlo. No, claro, no hay que devolverlo. Hay que quedarse. Y si es una moneda de un peso, hay que levantarla igual. ¿Por qué? Ya les paso a cantar. Para los antiguos chinos, en el sistema filosófico Feng Shui, es hallar felicidad en los pequeños momentos. Simboliza riqueza y abundancia inesperada. Y que hay que interpretarlo como un regalo del universo. Ahora, esto es lo que me hizo que me cague de la risa. ¿Qué hay que hacer cuando encontrás plata en la calle? Supuestamente tenés que realizar el cuenco de la abundancia. A ver, me encanta la interesa. Sabía que te iba a gustar. Cuando uno encuentra un billete, una moneda o lo que sea que encuentra, hay que decir tres veces gracias. Gracias, gracias, gracias. Es como llamar a la película esa que te mirabas en el espejo. Candyman, Candyman, Candyman. Y te parecía que te cortaba el cuello. Es el copono-pono también, que dicen gracias, gracias, gracias. ¿En serio? Perdón, perdón, perdón. Lo siento, lo siento, lo siento. Te amo, te amo, te amo. Vamos. Garchemos, garchemos, garchemos. ¿Qué, viejo? Videteate, videteate, videteate. La pijamonera, la pijamonera, la pijamonera. Encontraste plata, un peso, un millón de pesos. ¿Qué haces? Decís gracias, gracias, gracias. Llegás a tu casa y agarrás el billete o la moneda y se limpia bien con un trapito o algodón con agua y sal porque el dinero trae la energía de la avaricia. Mirá qué loco todo esto, ¿eh? No sé si les interesa, pero me pareció que era curioso. La sal limpia todo y si es gruesa, mejor. Ok. Una vez que limpiaste con sal y agua, tenés que dejar el billete o la moneda 30 minutos al sol. De esa manera se va la energía negativa y se carga de energía positiva. Luego de que se llene de energía positiva, tenés que guardar el dinero en el cuenco de la abundancia. ¿Qué es el cuenco de la abundancia? No es el ano dilatado. No es el cuenco de la abundancia, porque es cualquier tacho que tengas en tu casa y lo tenés que poner cerca de la puerta. Como los elefantitos que tienen el billete en la cola. Sí, pero dicen que el elefante creo que tiene que estar de culo a la puerta. Tiene que mirar a la puerta. No, al revés me dijeron. Tiene que darle el culo a la puerta. Por eso, a la puerta. A lo mejor. Yo tengo la versión gay. Tiene que estar en cuenco. Para mí tiene que dar el culo a la puerta en vez de la trompa. Lo voy a tener que cambiar. Claro, tengo... Era eso, Ronnie. Claro, mi amigo Rubén Vivero me trajo uno divino de Sudáfrica. Culón, muy culón. No, y yo lo ponía de culo. Bueno, somos putos, ¿qué quieren? Entonces, una vez que tenés el recipiente ese, lo tenés que poner cerca de la entrada de la casa, que es donde hay buena energía. De esta forma, se atrae riqueza y prosperidad. Esto también se puede hacer, escucha, en un bowl, en una lata, en un tupper viejo que no tiene tapa, pones un poquito de arroz, pones tres monedas y un billete, sin importar la nomenclación. Un risotto de plata. Exacto. Y traes suerte. Nena, ya sabes, plata no hay. Suerte, ¿quién te dice?